Solo vengo a decirte con profundo dolor Que has dejado en mi alma una marca de excepción Con tu amor traicionero, con tu falso querer Has matado el cariño que naciera de mi ser Me duele pensar que creí que me amabas de veras Me duele pensar que creí que eras fiel con mi amor Solo vengo a decirte con profundo dolor Que has dejado en mi alma una marca de excepción Música Me duele pensar que creí que me amabas de veras Me duele pensar que creí que eras fiel con mi amor Solo vengo a decirte con profundo dolor Que has dejado en mi alma una marca de excepción Música 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 Música